Lo que ustedes quieran antes de que el señor nos corte la entrevista. Pues te podemos hablar de que es una serie histórica, es una historia de mujeres que no llegó, que se quedó en el olvido y que para nosotras como mujer contar y dar voz a alguien que existió de verdad y que la gente pueda llegar a entender un poco lo que pasaba, pues es un orgullo. Sí, es una inspiración la verdad y sobre todo contar una historia que ocurrió hace 100 años. Quiero decir, si hoy en día creo que es bastante complicado hacer muchas cosas yo pienso, digo, estas mujeres hace 100 años hacían todo esto y rompieron tantos moldes. Claro. Así que... Y ustedes como actrices, ¿cómo se sienten respecto a este tema? Han pasado ya casi 100 años y creen que la mentalidad hemos evolucionado o hemos ido como despacio... Yo más como actriz, como mujer, te diría. O sea, al final como mujer creo que sí que estamos en un camino de avance, de cambio y de llegar a cosas que hace 10 años no se planteaban, como conversaciones, debates, pero creo que todavía queda mucho por hacer. O sea, hace 100 años de esta serie todavía hay cosas de desigualdades a niveles sociales que son muy impactantes y muy sorpresivas cuando te ves un guión de hace 100 años y ves que a día de hoy la sociedad sigue pasando. Pero bueno, creo que estamos en el camino que hace falta un poquito más. ¿Qué opinas de que se sigue criticando que muchas mujeres salen a alzar la voz en marchas, en redes sociales? Uy, que se critiques hoy en día la verdad que creo que ya está bien. Creo que ya va siendo hora. Yo creo que ya llevamos un largo camino como para criticar ese tipo de cosas. O sea, por favor, la verdad. No lo entiendo. Oye, ¿has tenido la oportunidad de hablar con Dana ahora que estás en México? Pues no, porque llegué ayer, estoy con Jetlag y tengo que escribirla para ver si puedo encontrarme con ella el huevito, pero tenemos tanto trabajo aquí y me voy pasado mañana, ¿no? Sí, se va en México. Que no sé si voy a poder encontrar el hueco, pero bueno, si lo encontrará me encantará verla. Oye, ¿cómo ves que se integra Anita a la nueva temporada de ella? No me he enterado de nada. ¿Anita? ¿Anita la cantante? No sé quién es. La cantante Anita, sí que es la... No tengo ni idea, lo siento muchísimo. Yo soy en 1926. A mí me gusta la música de época y no me entero de nada de esta... Pero de verdad, lo siento, no tengo ni idea. Oye, pero justo con ella decía que ella estaba bastante grande para interpretar el personaje en élite. ¿Crees que hay alguna edad para hacerlo? Es que no sé si va de alumna o de profesora, ¿sabes? Creo más tú que yo, entonces... ¿Qué piensas tú? Increíble. Pues ya estamos increíbles, ¿no? Muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias, gracias.